Marcelo Brozzi Bueno Marcelo, que análisis se puede hacer de este partido? Rival duro y que venís a priori, no? Si, buenas tardes para todos. Si, la verdad que el análisis es un primer tiempo bueno y sabiendo que jugamos un equipo que tiene mucha jerarquía, que tiene recambio, que es un equipo que va a pelear el ascenso, que hoy no está pasando un buen momento, que arrancaron mal, pero tiene jugadores de mucha jerarquía. Nosotros lo hicimos bien, por ahí nos faltó marcar más de cerca al rival, pero un equipo que fuimos sólidos en defensa. Tuvimos creo las opciones más claras del partido y fíjense que el primer tiempo ellos nos patearon un córner. Y bueno, después tuvimos dos o tres ahí muy claritas que no pudimos convertir. Y después el desgaste físico hizo que nosotros nos quedemos un poco y al final con uno menos nos costó un poquito más, pero muy conforme con el rendimiento y la entrega del equipo. Siempre es bueno no perder, no? Ya hace unas dos semanas le pasó acá que terminan perdiendo ese partido, más allá de la superioridad que había tenido el equipo. Sí, la idea es ganar siempre de local y sumar de visitantes. Y bueno, esta semana nos ha pasado al revés. Y más jugando con un equipo muy competitivo, sumar un punto es importante, teniendo en cuenta la categoría que tiene el rival. Y bueno, ahora tratar de descansar y ver en la semana cómo llegamos todos para ya pensar en el próximo partido. ¿Qué cree que faltó para quedarse con los tres puntos? No, lo que nos faltó fue el gol. Esa es la realidad. Porque si vos te ponés a comparar el partido de los dos, tuvimos las opciones más claras. Ellos tuvieron un poco más la pelota, pero nosotros creo que las dos o tres chances las tuvimos bien ahí. Nos faltó la definición. Después quedaron dudas del gol que nos ganó. Nos quedaron muchas dudas. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? El fútbol y eso sí. Bueno, estás teniendo complicaciones con el tema del volante central, pero bueno, reapareció Bolívar, que tuvo una buena tarde, ¿no? Sí, la verdad que estamos con mucha mala suerte con las lesiones. Hemos perdido a Cristian García, que el jueves lo van a operar en el organismo interno. Y bueno, en Vera, a Mauri también, que tuvo un mince de cabillo muy grande. Así que, lamentablemente, estamos débiles. Ahí un poco débil el equipo. Ahí sumamos a Cortés, un chico de inferiores, que todavía le falta. Pero bueno, lo tratamos de estar preparando como para que si le toca, tenga que jugar y demostrar. Marcelo, la verdad que dar vuelta a la página rápidamente, pese a que fue un empate que se sumó el lunes, tratar de dar el batacazo como lo dieron en Temparler. Y siempre hay que sumar, hay que ganar y, sobre todo, ganar de local. Hoy no pudimos, pero lo intentamos, no pudimos. Ahora tenemos que ir a Mendoza y trabajar el partido y ver que no pueden llegar a presentar ellos. Marcelo, ¿crees que de no haber sido la expulsión, sobre todo, podría haber sido otro? Sí, puede ser, quizás sí, pero viste, cuando ya te expulsan uno, ya la reacción es otra. Estás pensando más en defender y aguantar el partido y más que faltaba, no sé si, diez minutos casi. Entonces nos replegamos automáticamente. Pero bueno, es una posibilidad tener 11 y poder ganarlo. Pero bueno, con 10 ahí en el final casi lo pudimos haber hecho al gol. Sí, pero bueno, no pudimos, pero tenemos que seguir trabajando y conforme con el rendimiento y teniendo en cuenta al rival y la jerarquía que tiene. Bueno, tal vez a mi me parece el tema de los tiros de esquina porque el Brown tuvo 11 y creó poco peligro en esa parte de la cancha. Bueno, es un movimiento al rival. Hay veces la pelota se te va más arriba, más abajo. Pero bueno, eso, el viento, hay un montón de ingredientes que por ahí influyen. Pero bueno, siempre hay que mejorar, todo hay que mejorar. Es fundamental la actitud que muestra el equipo, más allá de la superioridad quizá que tiene algunos franqueles que están peleando arriba. Pasó con Temperrey, que lo sorprendió, quizá Temperrey no esperaba que un Brown fue de esa manera, con esa actitud. Y lo mismo pasó hoy, que si bien Platense está arriba, en la tabla de posiciones, Brown se le paró de igual a igual. Sí, la verdad que sí. Yo creo que de estos cuatro partidos nadie nos ha superado todavía. Hoy quizás tuvieron un poco más la pelota eso, más posesión, pero fijate que las opciones tuvimos más claras nosotros. ¡Gracias!